Hola, ¿cómo están? Soy Penny. En este video voy a hacer una review rápida de la peluca que me acaba de llegar, cortesía de el email. Este es el paquetito de la peluca. Obviamente ya está abierta. Pensaba hacer un unboxing de ella, pero la verdad es que soy muy desesperada y la abrí ese mismo día y me la probé ese mismo día. La estilicé un poquito, pero aún me falta cortarle algunos pedacitos de los lados. Y les voy a enseñar cómo viene. Esta es la peluca que yo pedí. Es el modelo de Kae Serinuma del anime de Kiss Him Not Me. Y no es de un solo color, tiene como fibras moradas y lilas en esta parte y luego ya termina el degradado aquí abajo. Tiene muchísimo cabello. Tiene muchísimo cabello de verdad. La red me pareció muy curiosa porque es la red de encaje, de buena calidad, pero es color piel o rosita. Y se me hizo muy curiosa. No sé, siempre había visto solamente las que son como beige, pero claritas y las negras. También me mandaron dos wicca para ponérmela. Voy a poner la peluca para que la vean cómo se ve ya puesta. Y bueno, de una vez todavía me pongo mi cosplay. ¿Quieren ver? Aproveché y sí le corté de los laterales lo que me faltaba. Y ahora sí. El peco venía largo para estilizarse. No tanto como otras pelucas que lo tengo por la barbilla, pero venía más o menos como a la altura de la nariz. Entonces yo le hice el piquito. Y sí, espero que se aprecie el degradado. A mí me encantó el color, todo. Todo está súper bonito, todo me gustó mucho. Espero que les haya gustado este video. Espero sus manitas arriba y sus comentarios. Los veo en el siguiente video. Bye.